Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, se voy a traer un análisis de las novedades de hoy Estoy en la calle, así que igual se oye un poco extraño, pero bueno, le pondré una música de fondo y ya está Y vamos a empezar con el banner de secundaria, pues han venido y la verdad es que no tienen nada nada mala pinta Ken es bastante bueno, se puede convertir con la pasiva en el segundo mejor de puño del juego Nita no está mal, la verdad viene con buen tiro, pero a mí ya te digo, el ataque desesperado es una pasiva que no me gusta más Me prefiero el ataque inspirado que es al revés Y Gito no está mal, pero también es enlace de secundaria que, por ponerlos en un equipo de full secundaria es un poco difícil Entonces aquí lo tenemos, esta ruleta aparece por primera vez en la etapa de la escuela secundaria Los SSR nuevos vienen con la técnica S10 Viene Ken verde con el suto triangular S Gito con el, es un pase al final, pensábamos que era un tiro, pero no, va a ser un pase, es un pase S Y Nita azul, que bueno, viene con el tiro del halcón nuevo, es una especie de ataque de tiro del halcón inspirado nuevo Que no está mal, ruleta de 10 giros, un balón garantizado, etc Aquí viene Ken, pues el suto S y el salto triangular A Y el enlace que se mete es 20% máximo 8 jugadores O sea, te puedes hacer un team japonés que tenga algún par de jugadores de secundaria Y completarlo con 8 y con los demás no Secundarios, parámetros más 17 y otros japoneses más 7 No está mal, luego lo hacemos en análisis exhausto Luego tenemos aquí el pase S de Gito, que no está nada mal, bloqueo super pontete y saldrás volando La verdad es que es bastante equilibrado, lo que más tiene creo que es entrada, pero luego tiene menos rapidez Es como una especie de muy equilibrado, pero que necesita la pasiva Se mete un 30%, no es como Ken, que puedes meter hasta 8 Este necesita 30%, así que bueno Para un futuro ataque, o sea, para un futuro equipo secundario puede estar bastante bien O sea, cuando empiezan a sacar más jugadores y tal, como por ejemplo el team asiático Hasta ahora decíamos que no, pero si tienes a todos los jugadores nuevos asiáticos y los buenos El equipo es muy muy top, eso es un equipazo Tiene algo más de momento menos que el del Fest, pero más que el tiro del halcón normal 465, volea del halcón a la carrera, que la dimensión está guapa Y entrada ultraveloz, está bastante bien Cuanta menos energía tenga, el mayor será la potencia sus técnicas, hasta 30% ¿Cómo van las probabilidades? Pues mira, a ver, en principio el banner va así Tú tienes por 30 dribbles el primer step Por 40 dribbles el segundo step En el tercero es un SS regantizado Así que hasta ahora sería como una ruleta de 120 dribbles Normal y corriente, ni más ni menos Luego es más de balones En el cuarto te dan un balón SSR de 5 De más 5, exclusivo de uno de los 3 De los 3 de esto, que viene con un Pues cada uno viene con un 33%, o sea, está dividido a un tercio En el quinto te regalan un balón negro sin más Y en el sexto te regalan 5 balones negros de regalo Sinceramente ya es ruletas puras de pay to win Así que vamos a analizar un poco la probabilidad Pero va a ser lo de siempre O sea, es un banner de estos de 120 normal Que le han puesto más steps Pero ya es para los pay to win Cosa que sinceramente sigo sin entender O sea, no entiendo por qué ponen Más balones y más cosas Y luego están capando todo O sea, quiero decir, ¿qué sentido tiene al final? No, no lo entiendo Yo sigo sin entenderlo Es que ya no es ni para los pay to win Porque metes tantos balones y tal Es para subir jugadores nuevos, sí Pero, ¿qué? A ese 30, a ese 30 Es que te las puedo subir hasta yo Pero bueno 163 jugadores 3% SSR Y cada uno viene con un 0,33 Eso lo hace, pues eso Un 1% más o menos del 3% Que es más o menos eso Un 33% Un tercio de probabilidades De que te salga uno de los nuevos De cuando te toque también el SSR garantizado O sea, sinceramente No es buen banner A mí no me parece que merezca la pena tirar Sobre todo porque hacerte un equipo de secundaria Es difícil Estos van a salir Estos son jugadores gachas Y que van a ir saliendo en los tickets SSR Así que tampoco es que merezca mucho la pena Por eso Porque si van a ir saliendo En los tickets SSR ¿Qué más da, no? Bueno, pues vienen todos prácticamente Están hasta los últimos que han salido Hasta los de... Madre mía, quiero echar para atrás Hasta los de... Lo diré Los de clasificatoria de Asia Joder Y nada, pues en el último SSR garantizado Será prácticamente lo mismo O sea, tendrán cada uno un 3% Un 3% con algo así Me imagino Y pues nada Si tienes suerte te sale Y si no... Ajo y agua Es lo malo Luego encima vienen 3 jugadores nuevos Que vienen Pascal Galván y Díaz De cofre Que no vienen nada, nada mal Por eso Sobre todo Pascal Pascal para pasarte el Roadex V Es clave Porque creo que tiene El chinemigo de Müller Lo vamos a hacer en análisis también Y aparte O sea Pues se pasa súper bien Porque tiene un montón de técnicas Tiene bastantes cosas interesantes Y que el Roadex V Con este ARA Ya nos lo pasamos de sobra Es un evento de estos De farmeo normal y corriente Que tiene 3 stages En uno en lo que farmeamos libros Para evolucionarles En otro que farmeamos Las medallitas para hacer Las evoluciones latentes Y otro tenemos que farmear Las técnicas T40 principal Y luego también Le han puesto latentes A los Tachibana O sea latentes a los Tachibana Y aquí tenemos el SS O sea El step garantizado El SSR Pues lo mismo tiene un 11% Que si sumamos los dos Es un 33 33 de... 33% Lo mismo En el step 1 Y en el step 3 Si te sale SSR Tienen la misma probabilidad De que te salgan Entonces vamos a ver el vídeo De las animaciones Desgraciadamente no lo tengo con vídeo Bueno ya os lo puse ayer El Ken Pues eso Viene con el suto triangular ese Que está bastante bien Yito viene con un pase ese La verdad Que ni tan mal Y Nita viene con eso Con el tiro del halcón Inspirado Que no está nada nada mal Pues bueno Aquí lo tenemos Estos son los steps Ahí el balón negro en el 5 Y los 5 balones negros en el 6 Y en el cuarto pues 5 Pero para uno de los 3 nuevos Ni tan mal Y luego los eventos Que nos han puesto Primero es el evento de farmear Que os he comentado De Díaz, Galván y Pascal Bastante bien O sea si podemos conseguir Jugadores que están Bastante interesantes Primero eso Lo que os he dicho Se farmea primero los cuadernos Los cuadernos estos Para evolucionarles Luego los parámetros O sea los Para hacer las latentes Y luego se farmea La técnica especial C Al 40 por supuesto Luego tenemos que hacer La copa de Ardyn Championship Aquí para jugar Bueno quien quiera vamos Que nos dan cosas Lo de siempre Van a poner otro SSR Raid Ahora está empezando con los Raids A Va a ser de intercepción veloz Para Saguada Así que ni tan mal Y los Tachivanas Como os he comentado antes Van a hacerles latentes Que se van a convertir En unas malditas bestias Sub-16 también Para subir Que se puede hacer Un Team Sub-16 bastante jugoso Y luego les ponen Un montón de cosas Que los vamos a analizar En un momento Vamos a analizar los jugadores Ahora vamos a empezar Por los del banner Bueno vamos a empezar Con el Ken Reflejos extraordinarios Es bastante bueno O sea tiene un montón De puño 8700 Está muy bien Blocaje 7700 También está genial Y luego rapidez 6500 Potencia 5800 Y térmica 5700 Ya sabéis que lo que le suba El puño es la rapidez Y la potencia Así que no está nada mal 1032 de energía Es bastante energía Está muy bien De secundaria Como no Como hemos comentado Pues eso La Team Skiller Secundarios más 15 Y si no japoneses 17 perdón Y si no otros japoneses Más 7 Que te puedes hacer Un Team secundario Bastante guapo El sueldo con Satu Triangular La verdad es que no tiene Mucho momentum 455 no es tanto momentum Si lo comparas con el puño Del Fest Que tiene 500 Y el del 97 Que tiene 510 Es bastante poco Aunque gasta poquillo 220 Luego tenemos el Salto Triangular Que le viene bien Y lo bueno es el enlace De nacionalidad O sea el enlace De equipo de secundaria Que si tienes hasta 8 jugadores Se mete un 20% Ahí es donde se convierte En bueno Pero lo dicho O sea no es un portero Que vayas a utilizar En un Team Verde Sino para un Team de secundaria Y ya está No está mal Pero pues para el nuevo Radex 6 por ejemplo Pues viene perfecto Muy bueno Luego tenemos a Gito Gito rojo Defensa 942 de energía Que bueno Es poca energía la verdad Ataque 15400 Que está normal Y defensa Casi 18000 Pues a ver No está mal Pero para las defensas Buenas tampoco es tanto Y físico 18000 Prácticamente también Está muy bien O sea son jugadores Que random basic Que han sacado Que tienen casi 53k de stats Es una locura 50 y pico O sea lo de que Tenían los primeros Fest Que está bastante bastante bien Luego aparte tienen pasivas Que les aumentan O sea están muy bien Regate tiene poco 5400 Remate 4600 Poco y pase 5300 Para tener un pase ese Pues tiene poco pase Entrada 7000 Está muy bien de entrada Bloqueo 6500 Pues no es tanto Intercepción tiene una mierda 400 4200 Rapidez 5200 Es poco para entrada Que tiene Potencia 6400 Y técnica 6100 Malo O sea sinceramente Me parece que es malo O sea es súper equilibrado Luego lo malo Es que la cosa es que necesitas Ponerle la pasiva Que sí que se mete un más 30% Y se puede convertir En una jodida bestia Como hoy Con el más 30% Se convierte en un bicho Pero vamos O sea quien va a usar Un equipo de secundaria Por favor Que jugadores vas a utilizar Para la secundaria El Stormy tendrías arriba Tendrías los Tachis Y luego Kenan Vas a detrás Y alguna cosa así Pero es que No 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 lo vas a usar Tío Ken también Es el único portero Así de secundaria Era bueno Y tampoco es que sea La hostia O sea se convierte En el segundo mejor de puño Con la pasiva activa Full Pero Pero ya está O sea ya está Es un jugador Que no está mal Para los eventos Y tal nos puede servir Pero hacerte un equipo De secundaria Ahora mismo No es factible O sea el team De clasificatoria Así es bastante más factible Que el team de secundaria La verdad Y luego eso Viene con el pase ese Que no pierde fuerza de lejos El bloqueo es súper potente Y el saldrás volando Viene con las técnicas Que necesita Pero es que tiene Muy poca energía O sea usa estos bloqueos Y ya se ha quedado sin energía Eso también Le va a lastrar mucho Not bad Y luego en el último puesto Tenemos el Nita del Otomo Que yo la verdad Pensaba que iban a sacar Urabe del Otomo También por lo de las filtraciones O lo iban a sacar De incolletion y tal Pero no Al final han sacado ese R Con el regate A Que alguien ya me comentó Que podía ser un regate Y sí Tenía razón la verdad Madre mía Yo quería el Urabe exclusivo Y aquí tenemos el Nita Energía una mierda O sea 951 de energía Es poquísimo 19.600 de ataque No está mal Está muy bien Defensa 13.400 Pues bueno Es delantero No importa Y físico 18.600 Pues no está mal tampoco O sea regate 5.800 Es poco para un Nita 8.600 de remate Está genial Y pase 5.100 Es poco también Entrada 5.000 Normal Pase delantero Pues hombre 3.000 de bloqueo Intersección 5.300 También normal Rapidez 6.300 Tiene poca rapidez Para ser un Nita Potencia 6.000 Pues normalillo Para todo el remate Que tiene Aunque no está mal Podría haber sido menos Y técnica 6.200 Pues muy equilibrado La verdad No sé para qué le ponen Más técnica Y le ponen algo más Le podrían haber puesto Técnica 5.000 Y rapidez 7.000 Por ejemplo No sé para que sea un Nita No está mal Azul Mejor No sé si sea mejor Que en Dreamfest La verdad Al final Super evolución De secundarios Lo mismo Más 17 secundarios Y sin otros japos Más 7 Ataque desesperado Que cuanto menos energía tenga Más aumentan sus técnicas especiales Un 30 Que tiene poca energía Y luego el tiro Pues no anda mal de momentum La bola del halcón Tampoco Y entrada Pues no sé No me parece malo Pero tampoco me parece Lo que podía haber sido Yo me lo esperaba algo mejor No está mal Pero el ataque desesperado De 30% Con tan poca energía Pues le va a rentar poquillo La verdad No está mal Para el team azul Nita Pues tienes el Dreamfest Y no tienes tampoco mucho más Pero hombre Ahí se queda la verdad No sé No me convence demasiado Y luego tenemos A los Tachis Dream Collection Que les han puesto latentes Y son unas bestias ahora O sea 1.042 de energía 17.000 de ataque Que está muy bien Defensa 19.000 también Y físico 17.600 O sea Son unos bichos De regate 6.000 Pues tiene algo Remate 5.600 Pues ni tan mal Pase de 5.600 Pues hombre Son más de aspecto defensivo Yo creo Entrada 5.700 Yo hubiese puesto algo más de entrada La verdad Bloqueo 5.800 Pues normalillo Intercepción 7.400 Está súper bien Son unos interceptores Como unas catedrales Son buenísimos Rapidez 5.600 Potencia 5.200 Normalillos Y técnicas 6.700 Un montón Luego eso Los tachibanas Balón alto muy bueno Y balón bajo muy bueno Que es lo importante De los tachis Son sub 16 Perdón Son sub 16 Y en eso se van a basar Sub 16 más 13 O sea Ahora mismo Entre los Dreamfest De los alemanes Que tienen un más 15 A sub 16 Y estos Te puedes hacer un team Sub 16 súper jugoso O sea Gino, Dreamfest Tal Un equipazo de la hostia Les han puesto Refuerzo de bloqueo automático E intercepción 70% O sea Antes tenían autointercepción 70 O sea 30 Ahora les han puesto 70 Y bloqueo Y esto O sea O sea bloqueo Y intercepción Es una locura Intercepción catapulta Que está muy bien La verdad Catapulta infernal doble Y el tiro mellizo Las latentes también son La hostia Resistencia Lluvia de charcos Que le viene muy bien Centros bajos Siempre les van a caer Centros bajos Así que pausó La catapulta infernal doble Está muy bien Aunque estos No son rematadores Realmente Pero hombre Se la pueden pasar A los demás Potencia de técnicas especiales Más 25 O sea esto es una locura También 25% a la intercepción Y todas las potencias De técnicas especiales Luego les puede meter A las intercepciones Más 10 O sea se mete un más 35 A las intercepciones Es una locura Se han vuelto buenísimos Y al colega Y al hermano Le mete un más 5 O sea es una pasada Se han convertido buenísimos Eran buenos ya antes Pues ahora son tremendos O sea me parece que son tremendos Si no tienes al Dreamfest Este te renta muchísimo Yo creo que incluso Puede rentar más que el Dreamfest Sobre todo por la autointercepción Y tal Que es súper molesta Y por otra parte Tenemos el Masao Este sí que es más defensivo Que el otro Porque tiene más intercepción Regate 5800 Pues tampoco es mucho Remate 5300 nada Pase 5400 poco Entrada 6000 Anda bastante bien Anda más Es más defensivo que su hermano Bloqueo 6000 Eso sí que está bien Intercepción 7800 Es una locura La intercepción que tienen Es una pasada Rapidez 6000 puntos prácticamente Pues es normalillo Potencia no tiene mucho 5200 Y técnica 6400 Pues está muy bien 1088 de energía Lo mismo Sub 16 Más 13 a los sub 16 70% de bloqueo automático De intercepción Es una locura Y también viene con la intercepción Catapulta La catapulta infernal doble Y este sí que viene con el bloqueo Con la catapulta defensiva Luego las latentes Resistencia a lluvios charcos Centros altos El otro metía centros bajos Este mete centros altos Potencia técnica especial Es más 25 Luego a la intercepción Más 10 Así que se puede meter Hasta un 35 A la intercepción Es una locura Y parámetros más 5 Para sus manos Son buenísimos O sea se han convertido Buenísimos Las latentes Pues mira Ahora mismo en el team verde Te puedes hacer un medio centro De super autointercepción Con ensaguada de 97 Con Misugi latente Con Isawa Y con estos dos O sea te puedes hacer Todo el medio campo A autointercepción Una locura O sea tremendos Tremendos jugadores Y para terminar Que se nos está haciendo Bastante largo Vamos a ir con los argentinos El día que han puesto Pues no está mal 19.700 de ataque Es una locura Para ser un jugador de cofre O sea 12.000 de defensa Es poco Y físico 16.000 Está bastante bien Delante de un MCA Regate 6.800 Tiene bastante regate Remate 7.700 Es una locura Y pase 5.100 Es poquillo la verdad Entrada nada O sea de defensa es nada Rapidez 6.200 Tiene bastante rapidez Potencia tiene poco La verdad 4.500 Para el remate que tiene Y técnica 5.500 No está mal Luego es eso Traen lo de cooperación De los titanes Esto es una chorrada Que si tienes 3 de cada afinidad Pues todos más 7 Refuerzo de técnicas especiales Más 25 a las C Que eso es lo que utilizan Y viene con el regate genial El tiro con efecto Y el pase fuerte O sea muy bien Para pasarte eventos En plan de sub 16 y tal Estos jugadores vienen genial Anulación de 2 bloqueos De técnicas No le bloquean 2 técnicas Extensión de regato O sea aumenta O sea hace como si fuese Una pared Está muy bien Y archienemigo De Japón sub 16 Contra Japón sub 16 Se mete más 25 Y luego también evita El efecto de la afinidad O sea está muy bien Pero sobre todo Estos jugadores Se van a utilizar para eventos No se va a utilizar Para nada nada más Porque tampoco Te pueden servir igual No sé es que tienen Muy poca energía Así que tampoco Les puedes meter técnicas Y luego aparte Pues es eso O sea es para eventos Más que nada Pero no es tan mal La verdad Es que si tienes el Díaz Fest Pues vas a poner el Díaz Fest En un team rojo No a Díaz la verdad Luego tenemos el Pascal Que este me parece Que es la clave Para el Rodex 5 Perdón 18.700 de ataque También tiene poca energía Es que estos tienen Muy poca energía De 13.000 de defensa Y 16.000 de físico ¿En qué destaca este jugador? 7.200 de remate Y en lo demás Pues es normalillo O sea es muy equilibrado Es lo que más tiene Remate 7.200 Entonces lo demás Es normalillo ¿Qué trae? Pues lo mismo que Díaz Categoría de técnicas T La pasiva Le mete un más 25 A la fuerza especial Tira argentino combinado Que necesitas a Díaz Dua argentino Con Díaz también Y pase fuerte No está mal Le faltaría el regate Y las latentes son lo mejor Resistencia a nieve nevado Pues eso para el Rodex 5 Anulación de bloqueo de técnicas Pues no le bloquean 2 técnicas Es que es para el Rodex 5 también Porque te suelen bloquear Bloqueo de técnicas especiales Puede anular Una intercepción especial De un rival O sea tú puedes usar la pared Sin que el otro te vaya a interceptar Que está bastante bien Archienemigo de europeos Se mete un más 10 contra europeos Es para hacer contra Müller Por supuesto Y si el otro usa bloqueaje Como Müller Se mete un más 7 Es para rematar a Müller O sea para meterle gol a Müller Del Rodex 5 No sirve para nada más Y eso Para eventos también Y por último Tenemos a Galvan Que lo único que sirve Es para hacer entrada Porque es que tiene bastante defensa 19.500 de defensa Es una locura 7.400 de entrada Es un montón Bloqueo 6.000 Intercepción 6.000 También prácticamente Aunque el físico no la acompaña Rapide 5.600 Pues no es mucho Potencia 5.500 Pues tampoco es tanto Y técnica casi 5.000 Es poquillo Pero es eso Es puro entrador Es verdad que es MCD Así que sirve la verdad MCD defensa Entra la super potente 205 Bloqueo super potente 205 Y pase fuerte 160 Pues le aumenta La técnica especial 25 Luego eso Resistencia UVH arcos Resistencia bajada de parámetros A él mismo Le quita un menos 50 O sea que no le pueden bajar Los parámetros A él Archienemigo de Japón O sea contra Japón Subtixi se mete un más 10 Que es también para el Rodex 5 También y para esas cosas Y parámetros más 10 Contra afinidad destreza No está mal O sea no está mal Pero son jugadores de evento Que sirven para eso Tío Para evento y poco más Y esto son las novedades Señores Espero que se haya servido el análisis La verdad que han puesto Bastantes jugadores nuevos Pero yo el evento Pues los farmearé Y hasta el Pascal como mucho Los otros tampoco es que me interesen tanto Y sobre todo Las medallas iré sacando Y tal Yo al de secundaria Recomiendo no tirar Sinceramente son jugadores Que van a aparecer en la pool En los tickets SR Y tampoco es que sean la hostia De tienes que hacer un team secundaria Completo Y si te faltan jugadores clave Como en ambas y así No vas a hacer nada Ya te lo digo No vas a hacer nada A menos que saquen uno nuevo Y yo por eso no tiraría O sea van a salir Ya sacaran más cosas Se viene el Dream Collection también Que con los taches latentes Pues pondrán una ruleta Con ellos promocionados Y alguna cosa más Y no sé que más se vendrá Sinceramente O sea Poco más la verdad Farmearé el evento Yo las medallitas Y ya está Así que nada chavales Muchísimas gracias por estar aquí Por ver los vídeos como siempre Por el buen feedback Un abrazo Y hasta la próxima Agur